Con ocho votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió este 18 de abril la inconstitucionalidad del pase de la Guardia Nacional a la Sedena, postura defendida y promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El pase de la Guardia Nacional a la Sedena, también conocido como la Ley de la Guardia Nacional, está vigente desde el pasado septiembre del 2022, por acuerdo de la Presidencia de la República. Pero con esta votación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anularía ya la mencionada ley. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fue el impulsor del proyecto y sostuvo que la Guardia Nacional se creó con carácter civil, como nuevo grupo de seguridad pública, pero el decreto de AMLO cambió para que sea parte de la Sedena de manera oficial. Los ministros consideraron que la ley viola el artículo 21 constitucional, el cual menciona que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. La federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional. Por lo tanto, se concluye que resultaría en un fraude a la Constitución Federal afirmar que esta institución policial conserva su carácter civil y se rige por una doctrina policial, si sus integrantes son militares en activo, sometidos a la jurisdicción y al régimen disciplinario militar, desarrollando funciones militares y actuando bajo la normativa militar. Tras esta decisión, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena hizo notar que regresar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública requeriría de varios ajustes legales y operativos, por lo que planteó que es preciso fijar a los poderes legislativo y ejecutivo un plazo de varios meses para cumplir con lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe destacar que los únicos tres ministros que votaron en contra de invalidar este traspaso fueron Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, a quienes se les relaciona con el gobierno del presidente López Obrador, quien este mismo 18 de abril habló por la mañana para defender el decreto que pone al nuevo cuerpo policiaco en manos del Ejército Mexicano. Es importante mencionar que especialistas y opositores consideraban que la reforma violaba la Constitución, que establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil. Ahora cuéntanos, ¿cómo crees que responderá AMLO? ¿Estabas de acuerdo con esta ley? ¡Queremos leerte!